¡Bravísimo! ¡Dios mío santo! Nuestra siguiente invitada me tiene literalmente distraído Si me tiene desconcentrada Bueno pues concéntrese mijito Porque son las 10 y 16 y ha llegado la hora de cantar otra vez Recibimos en nuestro set a una artista que hemos visto crecer Ella sigue los pasos de un grande de la música popular sin duda Una mujer guerrera, talentosa, bellísima que con su voz ha enamorado a más de uno, miren Pues con ella hablaremos de todo mucho de la relación con su padre y por supuesto llega a presentarnos su más reciente lanzamiento musical ¿De quién es tu amor? ¡El bravísimo Esmara! ¡Dari Ortudo! ¡Bravísimo! ¡Qué bonita manera de arranjar! Muy bonita, un saludo a los músicos en su día también muchachos, los independientes del ritmo No seas así porque los bautizas de esa manera Y que gracias a ellos es que esto suena tan bonito Eso era muy bien Un aplauso Sí, un aplauso ¡Dari! Con esa voz arrona tuya cada vez va cogiendo más madurez más fuerza la interpretación lo que decíamos al inicio te hemos visto crecer en esta carrera musical que yo veo en ascenso y que se tenga la reina de la música popular porque llegó la virreina La princesa Vamos en princesa La princesa de la música popular Algo que sí tengo claro es que ese título no se lo quita nadie a mi reina Con todo el amor y todo el orgullo puedo decir que ella es como mi madrina musical y donde sea que me llegue este camino de la música que es tan precioso donde sea jamás voy a reemplazar a nadie porque cada uno se ha ganado ese lugar Estamos hablando de reina porque pues hay unos tronos y hay un podio pero vamos a arrancar por otro ladito y ahorita hablamos de esa relación que tienes con nuestra querida Arely Senado Vamos a ver una imagen que nos va a trasladar a recuerdos Ahí está ¡Qué bacán! ¡Qué señor! Estuvo aquí nunca paró de sonreír un tipo bueno de corazón talentazo como escritor pero no fueron muchos los momentos que compartieron porque él estaba en lo suyo él estaba haciendo su carrera y a lo mejor hizo falta ese tiempito de más ¿Dari? Ay por supuesto o sea el papi de uno yo lo digo siempre es como el primer amor de una niña tal cual y más que ustedes dicen era un hombre encantador y me dedicaba todo el tiempo que podía mientras estuviera en casa cuando llegaba a un punto de la gira se desesperaba y le decía a mi mamá que era su manager que no que ella se quería devolver que quería volver que él quería volver con su hija con su niña y a veces también lo voy a acompañar a algunas giras pues para poder compartir más tiempo con ellos porque pues la carrera musical es de dedicarle mucho tiempo y pues si no se le dedica tiempo pues no hay resultados entonces desde pequeña sí me acostumbré a que ellos no estuvieran pero lo entendía ¿por qué? porque esa fue mi normalidad no es como que estuvieran un tiempo y luego de la nada se fueron no fue mi normalidad fuera del campo por supuesto y fue durísimo durísimo su partida porque yo tenía 15 años cuando papi faltó siento que hubiera disfrutado mucho más este proceso de la música si él estuviera no sé si hubiera decidido irme por la popular o por esta carrera musical no sé pero bueno son las decisiones que uno toma a base de ciertas experiencias difíciles como es la partida de un ser querido ahí bueno hablabas de enseñanzas aprendiste indirectamente acerca de la carrera profesional de un músico recuerdos que tengas ahí grabados en tu memoria sé que compartían gustos por supuesto por la música y cantaban juntos pero por el cine sí muchísimo y recogían frutas de los árboles también sí también papi era un campesino yo soy campesina yo me crié en Fenicia Valle papi pues la mitad de su vida estuvo en el campo recogiendo café y todo que es una historia bellísima pero sí disfrutábamos mucho en los árboles frutales a cierta hora del día que comían que bajaban de ahí que tumbaban sí tumbábamos naranjas y mandarinas todavía tenemos esos árboles en la casa fresquita fresquita deliciosa y veíamos éramos súper cinéfilos o sea te estoy hablando de que papi se acostaba digamos a las 8 y eran las 3 de la mañana y él viendo películas y mi mamá durmiendo porque ella sí es muy mala para ver películas y yo era al lado y yo papi y en esa época pues no había nada de otras plataformas no era lo que había y si rodaban la película ya en la mitad uno trataba de entenderla uno la entendía y uno ay ve tan chévere entonces que habrá pasado entonces cuando la volvían a pasar no la volvíamos a ver sé exactamente de lo que está hablando Dari porque aún lo hago muy bien aún lo hago soy de los pocos que ya lo haces como a tan poca porque eres muy jovencita estás madurando como intérprete porque una cosa es ser afinado cantar bien llevar el ritmo pero ya cierra los ojos te metes en la letra o sea te vas convirtiendo en una intérprete que transmite ese texto eso es a partir de los recuerdos ok antes no teníamos como hablamos ahora la tecnología de ahora pues es muy triste ¿por qué? porque no conservo tantos fotos videos de mi papi como me gustaría tener con él tengo muy pocas contadas fotos porque yo no diría como que ay papi que también buenas fotos no sino disfrutemos juntos y entonces con mi recuerdo yo él como interpretaba porque él interpretaba bellísimo pocas personas puedo decir de la música popular interpretan como lo hacía él y muchas personas también me lo recalcan es que tu padre no era solo buen compositor buen cantante era un intérprete que te hacía llorar con sus canciones y yo dije yo quiero ser eso yo quiero ser eso porque es la dinastía que él me dejó entonces tenemos que aprender tenemos que crecer como artistas y hago lo mejor posible mi madre que tiene tanta experiencia en el mundo musical le digo madre ¿qué tal? yo siempre busco la aprobación de ella porque lleva más de 30 años como manager jefe de prensa entonces ¿quién más que la madre de uno que le dice la verdad? sí aunque a veces sea cruda aunque a veces sea cruda pero yo sé que nadie me va a mentir o sea nadie me va a mentir siempre me van a decir ay sí muy bonito divino pero ella me va a decir no no me gustó pero indiscutiblemente eso se lleva ahí en la genética en el ADN sí sí día a día sí vamos vamos creciendo pero aquí papito dejó algo en la sangre en el corazón que día a día va creciendo bueno vamos a ver una imagen y nos vas a contar cómo ha sido la evolución cómo ha cambiado esa niña de la guacatal allá en Cali tuviste la dicha de estudiar en un colegio donde no se vivía el bullying se trataban bonito sí nos tratamos muy bonito viví el bullying fue cuando estaba muy bebecita en preescolar pero bueno no hablemos de esas cosas horribles ya cuando ingresé a segundo de primaria en la presentación a aguacatal hasta décimo fue unos años maravillosos éramos los reyes del colegio hacíamos lo que queríamos sí no y era un colegio que apoyaba mucho las artes había un intercolegiado que se llamaba abeja de oro muy famoso además y nosotros éramos varios amigos que lo ganaron Manuel Medina Carlos Montaño que me hablan de ese concurso que era muy 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 popular en Cali y nosotros éramos los anfitriones siempre lo organizó el aguacatal entonces iba por fases desde segundo de primaria hasta décimo tú tenías que participar así sea cantando el himno y tocando el triángulo pero tenías que participar para pasar el año primero era listo pasé sus materias después de las materias salgas del salón y vayas a ensayar si quiere baile si quiere inventarse una coreografía si quiere cante o quiere hacer un show sola hágale concurse para hacer la presentación en el teatro San Buenaventura ok y era chéverísimo porque ya los profesores en el teatro nos trataban como artistas no como nuestros sino que bueno que necesitan que quieren que tal porque nos dedicamos mucho a esto y estaban las condiciones había la infraestructura para hacerlo y tú con el talento pues brillabas sobre salidas gracias a Dios me permitieron estar ahí junto a otras tres amigas cantamos casi todo el bachillerato hacíamos un especial ahí de de cumbias de cumbias porque pues era de música música colombiana bueno las artes siempre presentes porque me contaron que tenías un poquito de déficit de atención un poquito nada más y dibujar te ayudaba y que el colegio también explorara las artes en ustedes pues te ayuda a enfocarte mucho correcto yo desde muy pequeña disfruté todo lo que tenga que ver con arte y me iba investigando por mi lado que era eso cierto descubrí lo que era el dibujo y me fascinó me fascinó estudié con un maestro polo divino de la ciudad de Cali lastimosamente ya no está con nosotros pero en clase exactamente el profesor era dando la clase y yo era dibujando para prestar atención claro vea pues porque o si no entonces yo me iba yendo o me dormía o cosas así y algunos profes no lo entienden entonces me regañaban ay vea usted eso sacaban vea lo que está dibujando y era horrible pero otros si entendían esa parte porque mi madre tuvo que ir en su momento a decir la niña tiene déficit hay que entenderla y tuve que hasta los 13 años por otro tema de salud estuve en terapias justamente para que me enfocara me enfocara en mis clases en lo que me dijeran me decían algo y yo no escuchaba no pasaba por aquí y salía entonces si fue un poco difícil pero también fue desarrollando el arte dentro de mi en ese lado ese hemisferio el precio de tu error la conocía bien la escuchabas con tu padre te metiste en ese en ese rol de interpretar ese temazo del maestro Hortúa bueno eras papi es cría todo el día tenemos en la casa cajas de composiciones de él en servilletas en folletos ve regalame esa hojita no le vas a usar ya y de una de una y que están haciendo con eso bueno estamos ya pasando porque no se entiende casi la letra de papi pero la estamos pasando a digital ay tan hermoso no escriba muy bien mami si la entiende entonces la estamos pasando a digital para ver que podemos grabar que podemos sacar de ahí obviamente no se va a perder cada vez que le estaban escribiendo le decía mami es que esto es lo que les voy a dejar a ustedes la herencia y ahí está y el precio de tu error pues es un éxito igual que me tomas o me dejas también en la voz de el caballo de la popular que es Luis Alberto Posada y papi amaba a ese hombre y él antes que grabarla él decía esto es para mi amigo esto es para mi amigo que eso le va a quedar muy lindo a él pensaba en Luis Alberto todo el tiempo todo el tiempo pensaba en él en otros colegas ve tengo esta canción te hice esta canción a vos era él no se amarraba de nada sabes él era un hombre tan íntegro generoso sí muy generoso tenía un corazón gigantesco pues dar un tema de estos un éxito dos éxitos tan grandes hubiera sido él el que lo interpretaba y hubiera sido un palo también pero él decía no esto es para la voz de él no es para la mía es para la de él y pues cuando llegó Luis Alfonso hizo este cambio y tal fue como wow que lindo porque porque no están dejando perder las letras de papi y es todo un honor que la gente la siga disfrutando porque cuando muere alguien muere realmente cuando se olvida no están permitiendo que su nombre quede en el olvido entonces muchas gracias a todo el público sigue viviendo con ese legado musical que ha dejado y que sigue porque si hay una caja son varios años muchas composiciones las que vienen en camino este hace frío y tengo como ganas de está lejos de acá tengo ganas como de chichí pues mira lo que dice el doctor tengo ganas de chichí de chichichí chismógrafo pregunta si Dario ¿qué pasó Dario? ¿qué pasó? no sé ¿por qué? pues soy un ser humano también también puedo tener ganas de chichí pero soy un ser humano también pero este es el chichichí chismógrafo mano arriba Dario por favor la derecha jura decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad está haciendo trampa ¿lo jura? sí señor lo juro pero sin allá no 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 sin cruzar los dedos de los pies los dedos de los pies están cruzados muy bien vamos con la primera pregunta de este cuaderno chismoso en bravísimo Sandrita Mazuera top 3 de influencias musicales en tu vida sí top 3 top 3 bueno hoy difícil difícil dentro de esas Yolanda del Río ok Yolanda del Río ¿por qué? porque eran las canciones que yo cantaba con mi padre mi madre las escuchaba todo el día las sigue escuchando todo el día cuando tiene la oportunidad de ponerlas y antes de grabar mi padre las las escuchaba porque decía es que esa mujer parece como si se desgarrara desde adentro exacto y soy súper fan de ella por supuesto entonces yo creo que fue una de las influencias con su himno la hija de nadie que eso le dio la vuelta al mundo no Dios mío escuchen todas las canciones de ella o no no dice no 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 empaque y vámonos empaque y vámonos muy bien siguiente pregunta por favor ¿qué dice el cuaderno machismoso de Colombia? Dios mío a ver ¿cuál es la mayor equivocación que has cometido en una presentación? ay Dios mío la mayor equivocación pasa pasa en una presentación pues a uno se le olvidan a veces las letras pero uno las soluciona ¿cómo dice? eso o uno a veces le cambia por un una palabra similar que termina en ar o algo así sí entonces pues nadie dejaba cuenta si uno no lo demuestra ok pero más que hubo un programita que me caí en vivo ¿qué? sí ¿un repalón? no sino que cuando uno dice que escaleño lo ponen a bailar siempre siempre lo ponen a bailar y yo tenía unos zancos como siempre ando en zancos y seguí derecho porque no había visto como el plieguecito había un escaloncito así no y eso en vivo y yo reír para no llorar actúa normal sí y camuflar el dolor con una sonrisa muy bien siguiente pregunta siguiente y última a ver buena suerte con esta pregunta a ver qué nos dice ¿qué te desencanta de un hombre? atención la pecueca aparte de la ¡eh! hombre el desinterés sea tan específica el desinterés el desinterés sí a ver porque una como mujer quiere que le demuestren que están ahí para uno que escucharon cuando uno dijo es que a mí no me gusta el pescado asado con tal salsa y te llega con un róbalo y dice vete tengo el restaurante de comida de mar te tengo la cachama ¿por qué? porque entonces no me estás prestando atención claro o ah no sí amor ¿cómo estás? bla 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 y a los tres días ay qué pena estar ocupado ah no o al día siguiente ay no qué pena bueno me dormí un mensajito ¿qué? vea chayito tal uno valora esos mensajes más que ay no es que me invito a tal lugar y todo pero que mantengan pendiente de uno eso es súper importante interés ya saben si quieren conquistar a Dari ahí en la jugada muestre el interés grabando y anotando pues muy bien muy bien chismógrafo y vamos a otro tema que es importante que lo hemos tocado por encima y tiene que ver con este mensaje por favor mira la pantalla hola soy Areli Senado la reina de la música popular este mensaje es para mi niña para Dari Hortuda Dari sabes cuánto te quiero me alegra mucho que hayas tomado mi ejemplo y que vayas por ese buen camino dejando un buen testimonio de vida porque el artista no es la fama no es el reconocimiento no es lo más importante de su carrera es el testimonio de vida para cambiar otras vidas te quiero mucho lo sabes te quedó increíble esa canción de mi autoría de quien es tu amor de quien de quien es tu amor que ya no me importa un abrazo y gracias por cantar mis canciones la reina hace presencia Dari no esa mujer es encantadora no yo la veo muy proca yo siempre me da como un ataque de ternura de emoción a mi me da otro tipo de ataque no tan tierno es el amor platónico uno de los amores platónicos de Marcelo Cezanne y ella lo sabe ella lo sabe Dari tienes un referente importantísimo ahí al lado tuyo acompañándote tu madrina musical que es lo que más admiras de esta mujer la verdad que era esa mujer no para vos la ves aquí al momentico tengo show yo no sé dónde y de ahí tengo que irme para Estados Unidos y luego para México y no para no para no se cansa siempre está divina como un punk que así con la piel pues ese le has visto la piel es divina preciosa Dios mío yo no te cansas tía o sea no tiene acabadero realmente yo en algún momento espero tener ese ritmo para trabajar tan berraco porque admiro muchísimo el amor por la carrera porque si uno no tiene amor por esto no hay nada y bueno en fin eso y y lo dama que es lo estratega que es es una mujer súper inteligente que ella solita hizo su carrera como lo sabrán los que vieron la novela ella solita hizo su carrera pese a todas las adversidades absurdas que le dio el mundo entonces pues ahí y eso y otras cosas y hay más que te dice ella constantemente ponga los pies en la tierra el vestuario fundamental en su carrera ha sido su sello si te habla de esas cosas si me habla mucho tanto de la ropa me dice busque busque una marca un estilo váyase por ahí un artista tiene que notar que es artista con su vestimenta claro por eso cada vez que la habla puede ver usted donde sea ella siempre y ella resalta ella resalta eso me lo dice mucho me dice mucho del manejo de redes sociales no no pierda digamos si está súper activo en tal no pierda el otro si está en instagram no pierda facebook porque hay diferentes públicos en cada una de ellas como te digo es una mujer muy inteligente tiene claro su camino es toda una empresaria entonces pues aprendiendo de la mejor bueno muy bien te queremos y te damos el bravísimo de la buena con regalito para cada uno no me abran los ojos el kit de la runchi de los que casi terminó mi carrera ya la terminé me falta graduarme entonces ya casi somos colegas comunicadora comunicadora cuidado con eso bravísimo de nuevo para Dario Hortúa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.